Es un gran trabajo y solo quiero animarlos, que oren por ellos, vayan a la mesa y vayan a revisar lo que ellos tienen, si Dios los está guiando para que los apoyen, no importando qué. Lo que ella dijo, el Estado y el gobierno ha decidido que tiene que ser fuera de la propiedad de la escuela, entonces nuestros buses no están adentro y eso es algo bueno, entonces el Estado no quiere pagar por eso y no queremos que el Estado pague por eso. Entonces vamos a tomar esos términos, vamos a tomar los términos, pero eso es algo bueno. También quiero animarlos que la registración para votar puede registrarse hoy, pueden registrarse todos los días en esta iglesia, todos los domingos y todos los días hasta la elección, tal vez que tengan 17 años, pero ustedes saben que su cumpleaños es antes de las elecciones, pueden registrarse para votar. Y como cristianos, solo les estoy hablando de los cristianos, yo creo que puedo mostrarles de la Biblia por qué un cristiano debe votar, porque votar es una oportunidad, si cambias cosas tú al votar o haces una declaración al voto a votar, claro que lo haces, la Biblia dice que tenemos que tomar todas las oportunidades en lugar de enterrarla bajo la tierra, tenemos que dejar que esa luz brille, ¿correcto? Y probablemente y culturalmente puede ser la oportunidad más poderosa que tú puedas tener para moldear tu cultura para la justicia. No pienses que porque tú eres un cristiano que tú tienes que salirte de esto y dejar de votar. Es como nuestra nación se ha arruinado porque los cristianos dejaron de votar y necesitamos regresar a hacer las cosas correctas. Entonces, es legal de tener registraciones para votar y es legal de hablar de cosas, de eventos políticos, aunque fuera ilegal o hablar eventos políticos, de todos modos lo haríamos. Porque en tu vida están esas fuerzas y que Dios está en su trono arriba y nadie puede cambiar eso. Pero yo no creo que cuando yo leo la escritura, Isaías, Ezequiel, David, muéstrenme a esos profetas de la escritura o David o Moisés o Josué, donde ellos no estaban en contra de los poderes que habían directamente. Pero qué tal a la separación de iglesia y estado? Lean la primera enmienda. Eso no está en la primera enmienda. Está en una carta privada de Thomas Jefferson en Connecticut. Se estaban escribiendo cartas, pero si ustedes le preguntan a alguien, ¿dónde está la separación de iglesia y estado? En la primera enmienda, muéstramelo. No está ahí. Y no está ahí porque la Biblia, perdón, la Constitución dice que en la primera enmienda el gobierno no puede crear un gobierno de estado, pero tampoco puede quitar el ejercer la religión. No puede imponer esto. El gobierno no puede imponer sobre sus derechos de la primera enmienda. Y es algo fascinante, pero no se sabe. Tendríamos que saberlo. Involúcrense en el proceso y vamos a estar educándolos hasta noviembre. Les vamos a dar el punto de vista bíblico de estos problemas y ustedes van a saber cómo votar y cómo glorificar a Dios. Ustedes son cristianos. Les importaría de cómo yo voto para glorificar a Dios y ustedes van a saber eso. Ustedes van a ser las personas más educadas en la nación en cómo poder hacer esto. Y yo se los prometo. Yo lo voy a hacer después del servicio. Escuchen, voy a pedirles que por favor se levanten. Segunda de Pedro, capítulo 2. Estamos en los versículos del 10 al 22 en su totalidad. Puede tomarnos un par de semanas para poder cubrir estos versículos, pero empezamos la semana pasada en el versículo 10. Hoy vamos a estar en el 15 y el 16 porque estamos continuando a través de esto, pero hoy es la parte número 2 de lo que tú realmente necesitas saber de quién está allá afuera. Sobre quién está allá afuera y vamos a ver exactamente lo que eso significa que viene de Pedro. Mientras aprendemos la Biblia capítulo por capítulo, versículo por versículo, voy a leer los números pares y ustedes pueden leer los números impares y vamos a llegar hasta el versículo 22, aunque nos vayamos a enfocar el día de hoy, como dije, en el versículo 15 y 16. Segunda de Pedro 2, a Reina Valera para español, si ustedes no tienen esa versión, pueden ver a la pantalla en inglés. Versículo 10, Pedro nos dice, y mayormente aquellos que siguen en la carne andan en concupiscencias e inmundicia y desprecian el señorío, atrevidos y contumarses, no temen decir mal de las potestades superiores. Mientras que los ángeles que son mayores en fuerza y en potencia no pronuncian juicio de maldición contra ellas delante del señor. Pero esto, hablando mal de cosas que no entienden como animales irracionales, nacidos para presa y destrucción, perecerán en su propia perdición, recibiendo el galardón de su injusticia, ya que tienen por delicia el gozar de deleites cada día. Estos son inmundicias y manchas, quienes aún mientras comen en vosotros se recrean en sus errores. Versículo 14, tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes, tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. Han dejado el camino recto y se han extraviado, siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad. Y fue reprendido, este fue Balaam, por su iniquidad. Pues una muda bestia de carga, hablando con voz de hombre, refrenó la locura del profeta. Estos son fuentes sin aguas y nubes empujadas por la tormenta, para los cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre. Pues hablando palabras infladas y vanas, seducen con concupiscencias de la carne y disoluciones a los que verdaderamente habían huido de los que viven en error. Les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción, porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Ciertamente, si habiendo ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos. Su postrera estado viene a ser peor que el primero, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Y vamos a terminar en el versículo 22. Señor, oramos esta mañana, hoy, que tú puedas hablarnos de tu palabra y confiamos que tú vas a hacer eso, porque nosotros somos humanos frágiles, hemos abierto tu palabra eterna. La misma voz de Dios, Jesús dijo, no una palabra, ni una de este libro va a ser quitada o se va a terminar hasta que todo sea cumplido. Señor, Padre, sé nuestro Maestro hoy y en los próximos 55 minutos que podamos ser transformados, retados. Aquellos de nosotros que te conocemos seamos traídos más cerca de ti y aquellos que no, que te puedan conocer y aquellos que no quieren conocerte, pero están aquí, Señor, que tú ya sea cambies su mentalidad o su lugar. Pero, Padre, tú proteges a tu iglesia y las palabras fuertes que hablas a través de Pedro son poderosas y son verdad. Y es una gran advertencia. Y lo pedimos en el nombre de Jesús y todo el pueblo de Dios. Dice, amén. ¿Pueden sentarse? Tú, lo que tú y yo necesitamos saber sobre quién está ahí afuera. De acuerdo con la Biblia, de acuerdo con lo que enseña la Escritura, Jesús lo dijo en sus enseñanzas proféticas. Lo que conocemos predominantemente es que Jesucristo advirtió la venida de estos eventos globales. Porque todos quieren saber esto. ¿Cuándo es el final del mundo? Todos preguntan, ¿cuándo se va a acabar el mundo? Preguntan. Jesús nos advierte que hay señales tremendas que van a ser, que van a estar anunciando el final del tiempo. No va a ser el final del mundo por mucho tiempo, pero el final del siglo del mundo como lo conocemos. Jesús nos dio estos detalles exactos. A propósito, él dijo que los terremotos iban a incrementar y que se iban a poner más grandes, más fuertes. Pero no es el punto principal. Jesús dijo que iban a haber hambres en el mundo y que esa palabra que él usa no es una ciudad que no tenga comida, sino hambrunas políticas. Esos poderes que van a manipular a la gente y que van a estar con hambre. Y la comida está ahí, pero no se la están dando. Y eso se va a incrementar. Jesús dijo, los volcanes van a incrementarse. ¿No es eso algo increíble que lo que dijo en los últimos años? Hemos visto esos volcanes y Jesús dijo, van a haber más de esto. Habló de pestilencias también o pestes. Él dijo que cuando nos acerquemos al final van a haber estas pestes. Son enfermedades incurables. A propósito, probablemente no es de la imaginación decir esto que el virus COVID, el virus chino de Wuhan, eso probablemente se va a volver en los próximos, el próximo año, año y medio, algo que todos vamos a tener de alguna manera o la otra y que va a resultar en alguna forma de algo anual o cada dos años o tres años una vacuna. Y no quiero ponerlo así, pero se está volviendo algo tan común. Espero que todos entiendan eso. Cuando ellos hablan que los casos están subiendo. Cálmate. Están haciendo el examen a más personas, entonces sube el número así, pero es algo dramático cuando usan la palabra subieron. Lo que te tendrían que decirte es de que se están subiendo los números porque están haciendo el examen a miles de personas y muchos no tienen síntomas, no tienen síntomas para nada. Y cada vez que ellos examinan a alguien, eso revienta la burbuja completamente. Y cada vez que le hacen el examen y ponen ese número, pero el número de muertes baja, te muestra un incremento de números de cómo el virus no es tan peligroso como pensábamos. Y eso son buenas noticias. Pero de qué estás hablando? Jesús dice que todo esto va a incrementar. Jesús, van a ver más cosas así. Pero dices, ¿cómo son las buenas noticias? Jesús dijo con las cosas más peligrosas sobre los tiempos finales, es el engaño. ¿Sabían ustedes eso? Es el engaño del alma humana. El hombre ha sido creado de esa manera. La Biblia dice que Dios nos creó con cuerpo, alma y espíritu. Piensen sobre eso. A propósito, piensen en las áreas de la psicología el día de hoy. Y un punto de vista filosófico de la existencia del hombre es muy limitado. Porque ustedes piensan sobre la psicología del hombre. Obviamente el cuerpo está aquí. Tenemos que lidiar con el cuerpo y estamos asociados con el cuerpo. Entendemos esa parte y también entendemos que el alma, el pensar y tenemos ese mundo misterioso que no conocemos. Y la Biblia habla de todo ese otro mundo que no conocemos. Es muy claro. Habla de ti si quieres. Es un lado espiritual. Cada uno de nosotros, dentro de nosotros, aunque seas un ateo que nos estás viendo o estás aquí en este momento, escuchen. Ustedes tienen dentro de ustedes la prueba y la realidad de que ustedes han sido creados por Dios, aunque no crean en Dios, porque ustedes tienen un compás moral, una brújula moral. Yo no creo en Dios. Puedes decir, está bien, eso es cosa tuya. Si tú no crees, sí está bien. Aquí está el punto. Tú tienes una brújula moral. Tú puedes decir qué es lo bueno y qué es lo malo. Esto es bueno, esto es malo, este es el camino, este no es el camino. Aún ateo sabe eso. Pero Dios dice que antes de que tuvieras esa doctrina atea, que Dios escribió sobre tu corazón al nacimiento internamente, su ley eterna en tu corazón. Por eso es que tú sabes qué es lo bueno y lo malo. Pero ese es un misterio para algunas personas, pero no para Dios. Dios dice, tú eres una persona que ahora ha sido nacida en este mundo que tú vas a vivir para siempre. Daniel capítulo 12, Juan capítulo 5 nos dice esto, que cada humano va a vivir para siempre. Pero lean las letras pequeñitas. Pueden vivir para siempre en el cielo con Dios, en el gozo y en el placer y en la grandeza, de perfección, de gozo extraordinario. Experimentar cosas extraordinarias que con Dios en el cielo. Oh, ustedes van a vivir una muerte eterna. Piensen en esto, en esta vida, en la misericordia de la vida, donde tú y yo tenemos vida en este mundo caído. ¿Cuánto tiempo vas a morir? Mi hermana, por ejemplo, ella fue diagnosticada con cáncer y dicen que tiene de tres a siete meses y vivió por siete años. Pero lo bueno de eso fue de que mi hermana adoraba todas estas cosas paganas. Tenía cristales, pirámides y dioses. Era una politeísta porque ella adoraba todo. Porque si yo adoro todos los dios y uno o dos o tres de ellos son correctos, no voy a ofender a nadie. Eso se llama ser uno pagano. Ella tenía los resultados del doctor y yo estaba enseñando en el colegio bíblico y me llamó. Y cuando yo la llamé, después me dijo, quiero que vengas a mi casa. Voy a tomarme como una hora. Y cuando yo llegué ahí, mi hermana me dice, estoy condenada. Tengo de tres a siete meses, de tres a seis meses para vivir. Oramos y le di el evangelio otra vez. Y a propósito tomó horas porque yo empecé en Génesis 1.1. Y fui a través porque ella creía en todos estos dioses, pero no en el correcto. Entonces, ella aceptó a Cristo y Dios transformó su vida. Y mi hermana vivió como que ella iba a morir de tres a seis meses. Y ella terminó viviendo siete años. Pero aquí está la cosa. Ella vivió siete años en un estado horrendo. Cirugía, sufrimiento, dolor tremendo, pero nunca lo hubiera sabido. El gozo en la vida de mi hermana de haber encontrado el Dios verdadero no fue nada. El sufrimiento por el que ella estaba pasando no era nada comparado en el gozo de conocer al Dios del cielo. Y ella no se quejaba. Había encontrado la respuesta y había encontrado a Cristo y fue transformada. ¿Por qué les estoy diciendo esto? Porque su alma es la cosa más preciosa que ustedes poseen. Y nunca van a tener nada más valioso que su propia alma. Ustedes, su conciencia va a durar para siempre. La tumba no es el final del hombre. No es tu final. Y por eso Dios toma los falsos profetas, falsos maestros, falsas iglesias, falsas doctrinas en serio. ¿Por qué? Porque alguien puede robarte o ponerte una arma en tu cabeza y matarte. Este no es el final de tu vida. Esto puede ser el final de tu cuerpo físico. Pero dentro de ti hay una parte de ti que va a durar para siempre en la eternidad, en el cielo o en el infierno. Y vamos a escucharlo el día de hoy. Y es muy importante que ustedes sepan eso. Que Dios los ama. Satanás los odia. Dios quiere que estén con él en el cielo, en la gloria. Satanás quiere que estén en el infierno, con él en el tormento. Ustedes son el premio de la predicación del evangelio y de la cruz y de la resurrección. Son ustedes. Mucha gente quiere terminar con su vida. Gil dijo eso hace un momento. Porque ese es el caso. Porque no saben la verdad. Entonces, él nos está hablando en una manera muy seria. Porque todo se trata del alma y dónde vas a vivir tú para siempre. Y te haces esa pregunta a ti. ¿Dónde vas a estar tú para siempre? Mateo 7, 13. Vamos a ver esto juntos. Está la introducción. Mateo 7, versículo 13. Famosas palabras de Jesús. En el 13 dice, Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso es el camino que lleva a la perdición. Hay dos caminos. Hay dos puertas. Una es estrecha y la otra es amplia o espaciosa. Y muchos son los que entran por ella. Versículo 14. Porque estrecha es la puerta y es difícil la puerta que lleva a la vida. Y a gusto el camino que lleva a la vida y pocos son los que la hallan. Deténganse ahí. Esto es una declaración muy seria. Hay dos caminos, hay dos puertas, dos portones. Uno, los dos son eternos, pero uno va de un lado y el otro va de otro lado. Es algo claro como el agua. Lo que nos molesta es lo que Pedro está diciendo en el versículo 15. Jesús nos da estas instrucciones. Dice en el versículo 15. Parece que cae sobre, viene de la nada. Guardados de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son luego rapaces. 16, pero por sus frutos los conoceréis. Los conoceréis. Te está diciendo, un camino al cielo, otro al infierno. Uno es ancho y el otro es angosto y hay pocas personas que van a estar en ese camino. Y de repente estás hablando de que vienen los lobos vestidos de ovejas. Sí, tal vez diría Jesús. Absolutamente, porque aquí está la cosa. Los lobos rapaces van a venir y necesitamos despertar. Porque este mensaje hoy les voy a decir, yo estoy bien con Dios. Dios está bien conmigo y el reto es entre ustedes y yo. Y aquí está la razón por qué. Dios quiere que sepan de la realidad, de quién está ahí afuera en el mundo. Está todas estas cosas religiosas con íconos y símbolos y cruces y no me importa lo que sea. Estos corazones o no me importa lo que sea. Que están traficando problemas espirituales, pero no llevan la verdad y están desviando a las almas. Y Satanás no le importa eso. Pero puede decir, yo estoy tan sincero. Pero Hitler también era sincero. Piensen que Satanás no era sincero en el jardín. Estaba sincero porque quería engañar. Y Jesús dice, tengan cuidado, hay dos caminos. Tengan mucho cuidado. Este no es un mensaje popular, pero se necesita. Especialmente en los días en los que estamos viviendo. ¿Por qué? No me importa los terremotos o las pestilencias o no me importan todas estas otras cosas. Me importan las cosas que a Dios le importan. Número uno, tu corazón que sea engañado y que sea desviado del amor de Dios. Es muy serio. Y por supuesto, Jesús dice que son como lobos vestidos en piel de oveja. Y no sé, tal vez de la escuela dominical pensamos eso, que viene el lobo con piel de oveja. Está parado, recto y tiene una cabeza de oveja encima. Y un poquito medio movida. Y se le mira la oreja del lobo de un lado. Y tiene amarrada en la piel y se sale la cola y se le puede ver la cola. Pero no es así. No es lo que nos está advirtiendo aquí. Ellos se ven exactamente como ovejas. De hecho, puedo discutir con ustedes que la lógica significa esto. Si ustedes los ven, no puedes decir las, distinguir las ovejas falsas de las verdaderas. ¿Cómo vamos a saber? ¿Recuerdan el versículo 16? Los conocerán por sus frutos. Y es exactamente lo que Pedro está diciendo aquí. Tú puedes juzgarlos en la superficie y estás bien. Tienes que ir más profundo, ver hacia adentro. Tienes que ver qué es lo que dejan atrás en su camino, en su vida. Entonces, vamos a levantarnos. Y si ustedes, a seguir con lo que estábamos en el número dos, en el argumento número dos, de quién está allá afuera en el mundo, en el versículo 15 a 16, y márquenlo. Han dejado el camino recto. Son aquellos que han sido dejados atrás. Y lo que estudiamos la semana pasada, recuerdan, son orgullosos y que son autoritarios y que no tienen corazón y que han sido entregados a sus deseos de la carne. Y así es como trafican. Y todas estas cosas religiosas es lo que ellos hacen. Entonces, lo segundo, en el versículo 15 y 16, que la Biblia anuncia de que ellos han sido olvidados. Vamos a ver tres cosas. Es muy importante. En el versículo 15 dice, han dejado el camino recto y se han extraviado. Pueden escribir esto todos, por favor. Lo primero que vemos y lo que estamos viendo aquí en la Biblia, que este grupo de estos evangelistas y iglesias que han sido dejadas, entidades que han sido dejadas, que están en el mundo de la religión, en el versículo 15 dice que han sido engañados y se han extraviado. Ellos mismos han sido engañados. Y aquí es lo raro de que la Biblia nos enseña que a ellos les encanta el engaño. El Espíritu Santo los está advirtiendo, pero no les importa. Dos palabras. Vamos a pasar mucho tiempo en ella porque son muy valiosas. Márquenlo. En el versículo 15 son dos palabras, han dejado. Y esto es profundo porque la palabra implica que quien sean estos maestros falsos y profetas falsos, tienen un agente moral independiente. Hay una soberanía al individuo que está siendo estudiado aquí. Ellos, dice la escritura, han, ellos han, ellos han, ellos han decidido. ¿Están entendiendo? ¿Están conmigo? Es el tercer servicio y estamos un poco cansados. ¿Pueden ser un poco pentecosteses ahorita porque lo necesito? Esto fue muy débil, de todas maneras. Entonces, ellos, piénsenlo. Ellos son independientes, pueden escoger lo que ellos quieran, pueden tener sus propias conclusiones que ellos tienen o han. Ellos tomaron una conclusión y la han recibido. Nada, nadie los obligó. Ellos tomaron una decisión y lo escogieron. Ellos han, es algo muy fuerte. Escucharon la verdad, no la recibieron como verdad. Ellos tenían otra mentalidad, otra idea. Ellos tienen un motivo. Entonces, Juan capítulo 3, 15, dice, todos conocemos Juan 3, 16. Pero vamos a ver esto en el contexto de la salvación. ¿Y quién cree? Juan 3, 15. Para que todo aquel que en él cree no se pierda, más tenga vida eterna. ¿Ven todos ustedes esto? A propósito, vamos a ponerlo aquí. ¿Ven la palabra para que todos? ¿De qué color está eso? ¿O para quién implica esto? Para todos los colores. Para todos, dice, para que todos. ¿No es eso impresionante? ¿Quieres arreglar a Estados Unidos? Deja que el evangelio sea predicado. Para que todos, dice. Para que todos. No importa de qué color. Cualquiera que crea en él, no se pierda, más tenga vida eterna. ¿Qué declaración más fuerte? Ese es Jesús hablando. En el versículo 16. Por supuesto, todos ha llevado, ha ido a un juego de la NFL porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su hijo unigénito para que todo aquel que en él cree, márquenlo en la Biblia, es donde se pone un poco pegajoso. Que no se pierda, más tenga vida eterna. Para que el que él cree. Versículo 17. Porque Dios no envió a su hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Versículo 18. El que cree en él. ¿Quién? ¿Quién es él? Jesús no es condenado. Pero el que no cree, el versículo continúa, ya ha sido condenado. Deténganse ahí en la coma. ¿Qué? Puedes estar vivo el día de hoy y estar rechazando el señorío de Jesucristo. Y puedes decir, yo sé quién es Jesús. Puedes decir, yo tengo un doctorado en arqueología. Yo sé quién es Jesús. Es él, tu señor. Puedes estudiarlo como un hecho histórico. Puedes conocer todas las cosas si tú estás excavando y estás buscando. No significa que tú lo conoces. Yo creo, dices, vamos a llegar a eso. Versículo 19. Y esta es la condenación. Que la luz vino al mundo y en algunas de las Biblias dice, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. El hombre, le encantan las tinieblas. ¿No es raro eso? Sus niños lo hacen y si no tienes un niño, tienes que tenerlo para que sepas. Necesitamos redención. Necesitamos salvación. Necesitamos a Cristo. Los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece a la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Esperen, no lo quiten. Deténganse ahí. Cuando tú no eres un cristiano, no quieres que tus obras sean expuestas. De hecho, si no eres cristiano y las cosas que has hecho en la vida no han sido llevadas a la cruz, tú has tenido y usado mucha energía tratando de cubrir todas estas cosas que tú has hecho. Tú no quieres que sean expuestas estas obras, pero si Dios te está hablando a ti, tú quieres que tus hechos o tus obras sean expuestas. Para quién, para quién, para mí, no, no, yo no quiero saber, yo no quiero saber, yo no quiero saber tu pasado ni conocerlo. Yo no necesito conocerlo. Nadie necesita saberlo. Esto implica o significa que cuando tú tienes tu pasado y que es revelado, es para Dios. Ese es el único que puede manejar tu pasado. Y tus amigos van a decir, no sabía lo que habías hecho, porque pues tú no eres Dios. No solo yo sabía, dice Dios. Pero yo sabía que esa noche tú con Bubbles hiciste esto o lo otro. Pensé que nadie estaba ahí viéndome, pero Dios estaba ahí, Él lo sabe. Y te estoy invitando a mi familia de todas maneras, dice Dios. Yo morí por ti en la cruz. Cuando estás haciendo cosas tontas, dice, yo morí por eso. Tú no le dices a la gente sobre lo que hiciste, sino le dices a Dios, porque Él tiene el poder para poder hacer algo con eso. En el versículo 21 dice más que el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. ¿Ven esas palabras a creer? ¿Están sentados? Pueden sentarse. Pero lo sugieres, por favor, pueden quitarle el candado a las puertas, porque algunos van a salir corriendo ahorita. Muchas veces. De hecho, hemos sido culpables de esto también. Yo les pregunto, ¿crees en Dios? Y me dicen, sí creo. Oh, qué bueno, eres un creyente. Dios, ¿en qué Dios? ¿Creer qué? Eres tú un creyente. No significa nada. La Biblia dice que nosotros tenemos que ser creyentes, pero sí, escuchen esto. Creer. Creer es como subirse a un auto o en un carro. Y que te va a llevar a un destino y el destino es la fe. Si tú crees, yo mencioné esto hace unas semanas y se enojó la gente. Entonces, yo creo que es justo que lo vuelva a mencionar. Porque es un hecho teológico. Asegúrate que tú no estás creyendo que tú eres un creyente. Esto te hace casi un cristiano. Yo creo, puedes decir, escucha, es algo aterrador lo que voy a decir. Yo creo, me dices tú. ¿Qué es lo que tú crees? Tú sabes. No, ¿qué? Dime lo que tú crees. Hay mucha gente que está allá afuera que cree que es un creyente, pero cuando tú les preguntas qué es lo que tú crees, están atorados en su creencia porque no han tomado su creencia al lugar que se llama fe. La fe es el mundo que salva. La fe en Jesucristo. La fe en lo que Dios ha hecho. Es un verbo, pero es que tú pones la confianza en las obras de otro y ese otro es Jesucristo. Tu fe es Jesucristo. Creer en Dios y la revelación de quién es Él al punto donde Dios te diría, no voy a mantener mis promesas a ti, Jack, pero tengo que confesar, Señor, tú todavía eres Dios. Porque Moisés tuvo un encuentro. Pablo tuvo un encuentro con él. Y todos están bien, pero yo te voy a dejar afuera a ti. No importa, él todavía es el Señor. Abraham dijo que no, el Señor del universo va a hacer las cosas correctas y Dios no puede contradecir su palabra. Entonces, ustedes también, relájense, pero asegúrense que no son creyentes, no creen que son creyentes, sino un creyente que ha puesto su fe en Cristo. Y esto es algo muy serio y aquí está la razón de por qué. Un fundamento te va a proteger en contra del engaño y que seas movido por una falsa iglesia, un pastor falso, un predicador falso, un evangelista falso, como tú lo quieras llamar. Tú no vas a ser llevado o movido si estás fundado en el hecho de que tu fe está en Jesucristo. Si tú eres un creyente, si tú crees que eres un creyente, entonces tú eres como un pato de estos hombres que son los cazadores. Ellos son engañadores y ellos están engañados. Extraordinario. Ellos han dejado el camino correcto y la palabra dejado está traducida a algo. Imagínense que es una cuerda y tú te estás sosteniendo de la cuerda, pero porque tú no tienes fortaleza, te empiezas a resbalar y empieza a pasarse la cuerda por tus manos y te estás resbalando. Se sostenía, no significa que eran salvos, pero esos charlatanes estaban con nosotros y entre nosotros y estaban colgando con nosotros y todos nos estamos viendo unos a los otros y estamos colgados y de repente ves al lado y ya están como tres pies hacia abajo porque se están resbalando de la cuerda, porque se han alejado y no pasa del día de la noche, sino que va a gradualmente. Escuchen a esto. Esa palabra porque han dejado el camino implica que ellos sabían la verdad y podían recitar la verdad y la tenían enfrente de él, pero han dejado de sostenerse y lo que continúa es esto y márquenlo en su propia vida. Es que está bajando, hay un bajón en tu vida o algo que está deteriorándose. Yo estaba más cerca de Dios, yo estaba más cerca de Él. Puede ser que te estés desviando un poquito. Ellos no solo se desviaron un poquito, sino que nunca estuvieron cerca. Ellos nunca fueron creyentes, creyentes, entre comillas, pero no eran gente de fe. Dice que van a ir cayendo en su orden espiritual o en su profesión espiritual. La segunda palabra significa que están deteniéndose y han bajado la velocidad. Alguien tradujo eso como que están en una serie de rendirse. Van a la iglesia, son religiosos y son líderes espirituales. Pueden ser pastores, arzobispos, lo que tú quieras. Pueden ser un predicador, un grupo, una persona de un grupo en el hogar. Ten cuidado, dice Pedro, porque han dejado el camino correcto. Jesús dijo que había un camino a la muerte y otro a la vida. Esto es algo muy engosto, puedes decir. ¿Estás seguro que está correcto? Sí, es correcto. Eso es muy engosto. ¿Cuál es el problema con angosto? ¿Hay algo malo con que sea angosto? Nos gusta escoger lo que nos gusta. Yo no tengo problemas con que en lugar de un piloto en el avión tenga ese pensamiento así angosto, porque él tiene que saber a dónde va a bajar para que yo esté seguro. Yo quiero que él esté enfocado. Tú tienes que aterrizar esto. Tú puedes aterrizar donde quieras, pero aterrizalo bien, porque acabamos de volar 900 mil millas y te vas a desviar en ese momento cuando ya tienes que aterrizar. No, 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 no. No te pongas a jugar. Tienes que aterrizar. ¿Dónde tienes que hacerlo? No te desvíes. Imagínate que soy un cirujano del cerebro, neurocirujano, y te voy a operar tu cerebro. Pero voy a ver, las cosas están cambiando. Puedo decir, entonces vamos a mover las cosas aquí, tu cerebro. Imagínate, y tú correrías de esa oficina si te dice que él va a desviar un poco las cosas en tu cerebro. Pero cuando estamos hablando de cosas espirituales y en el mundo espiritual, están las obras de Satanás y es la revelación de Dios y es una batalla que hay adentro y esto está sucediendo. Entonces están, han dejado el camino correcto. Les voy a dar algo muy controversial, una escritura controversial. Entonces están listos y se malinterpreta, pero antes que se les dé, les voy a dar otro versículo para que se pongan, se alisten. Hebreos capítulos 4, 1, 2. Hebreos 4, 1, 2. ¿Quién escribió el libro de Hebreos? Pablo. No, no, no sabemos quién lo escribió. Suena como Pablo. Es muy paulino este libro. La estructura, el sintaxis. Yo creo que es Pablo, pero es irrelevante. No dice quién lo escribió. Fue un creyente nacido en el nuevo que era un judío y sabía cómo hablar a sus hermanos judíos. Él sabía de todo el sistema de adoración. Sabía del templo y del sumo sacerdote y también sabía del cordero. Hebreos 4, 1 dice, temamos pues, temamos pues, no sea que permaneciendo aún en la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca de haberlo alcanzado. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, los creyentes, los salvos, pero no les aprovechó. La palabra donde dice, al oír la palabra, no les aprovechó, por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. ¿Alguna vez han estado en la iglesia, tú no estás emocionado, no estás siendo convencido y no eres movido por Dios? Dices, estoy perdiendo mi tiempo. Esto sucede, pero cuando la palabra es honrada y sale, van a ver gente sentada que va a decir, yo no entiendo, yo creo, pero eso es algo raro. Jesús murió por mí, tal vez. Es una aplicación de Groupon, pero para mí, no creo. No estás relacionando lo que estás ayudando, perdón, escuchando con tu fe. La fe es la declaración de la palabra de Dios. Tú ves esa palabra que se vuelve vida en tu experiencia con Dios y ves que sucede. Es muy poderosa. Entonces, habiendo dicho esto, aquí está este pasaje de la escritura que se usa para pegarle a la gente Hebreos 6, del 4, 5 y 6. Si no están familiarizados con esto, si no están familiarizados con esto, qué bueno. Si no has sido manchados de las cosas tan locas que están allá afuera de este versículo, entonces tú, hoy es tu primer día, qué bueno. No lo olvides, que la Biblia les hable. No me dejen que yo les hable, sino que la Biblia les hable. Aquí vamos. Pues es imposible, wow, lograr que vuelvan a arrepentirse los que una vez fueron iluminados. o que han sido expuestos o que la luz les vino. Vinieron a la iglesia. Tal vez estuvieron aquí por una semana o por 10 años, pero ellos lo sintieron. Desen cuenta, es imposible que vuelvan a arrepentirse. Entonces, estaban allá afuera en algún lado. Tal vez van a ver en un momento, estaban en la comunidad de creyentes de los santos de Dios. aquellos que fueron iluminados. Se les expuso esto. Ustedes dicen que ya es un dicho viejo, pero ¿cómo dice sobre una dona? Tú puedes ir a Winchell's, puedes ir a Krispy Kreme, pero eso no te hace una dona. Ese dicho, ir a la iglesia, no te hace un cristiano. Yo voy a Costco y no me gustan sus políticas, pero yo voy a Costco, pero no me hace un Costcoita. Esta gente fue iluminada y vieron que algo sucedió. Aquellos que experimentaron las cosas buenas del cielo fueron expuestos a estas cosas dinámicas espirituales y sintieron algo ellos mismos. Escuchen. Tengo unos amigos que no son creyentes de otro país. Ellos vinieron y vinieron y se sentaron aquí. Nunca habían entrado a la iglesia y se sentaron y no podían creerlo porque dijeron a nuestro país, nadie le escucha a nadie más de cinco minutos. Si alguien habla por seis minutos, nos vamos. No puedo creer lo que está sucediendo aquí. La gente se sentó y escuchó y tú te tardaste un montón y la gente te escuchaba. Y la esposa dijo, sí. Y durante la música, lloramos. Sentimos algo increíble. Lo que sentiste fue que Jesús es el Señor. Oh, no, nosotros no creemos en eso. No, nosotros no creemos en eso, dijo ella. Ellos sintieron la luz se estaba encendiendo. Las cosas buenas del cielo y fueron participantes del Espíritu Santo que saborearon la bondad de las palabras de Dios. Así como un traguito, una saboreada. Cuando vas a Costco, yo siempre voy a Costco cuando tengo hambre porque hay comida gratis al final de todos los pasillos y es muy económico. Vas y te dan un camarón en un lado, en el otro lado te dan una galleta con queso crema y vas por el otro lado, están conmigo y te dan helado y después al final te dan fruit punch para tomar. todas las cosas que necesitas. Pero, ¿te llenaste? No. Esta palabra saborear es como un traguito, solo lo saborearon, lo probaron, una probadita. Son como nada más muestras de la bondad de la palabra de Dios y el poder del mundo venidero y que luego se alejan de Dios. ¿Recuerdan estos hombres? Aquí. Han dejado el camino correcto, se han dado la vuelta de Dios y otra vez dice, es imposible lograr que esas personas vuelvan a arrepentirse, a rechazar al Hijo de Dios. Ellos mismos lo clavan otra vez en la cruz y otra vez y lo exponen a la vergüenza pública. ¿Qué significa esto? Si tú sales del mundo y tú eres un creyente pero nunca vienes a la fe, solo tienes una probadita, una saboreada, eres como un cristiano recreacional nada más y la vida continúa y tú decides, en este caso, ellos son judíos que dicen que son nacidos de nuevo y dicen, ¿sabes qué? No está funcionando esto para mí, voy de vuelta al sistema antiguo y voy a regresar al templo y voy a ofrecer sacrificios, voy a ir a dar sangre de animales y lo voy a hacer esto en lugar. El autor del libro de Hebreos dice, si tú haces eso, es imposible traerte de vuelta. No significa que no pueden regresar, significa que cuando ellos regresan, regresan a algo que no tienen fe. Jack, me estás diciendo es de que ellos perdieron su salvación. No, ellos nunca la tuvieron. Ellos creyeron y solo lo probaron y lo vieron. Ellos sintieron algo. ¿Tú le das tu vida a Jesucristo o algo más? Piensa sobre eso. Él es el que ama tu alma. Él compró tu ticket para la eternidad. Él que tiene tu nombre. Nadie más puede tomar ese ticket. El único que puede tomar ese ticket eres tú que tiene tu nombre pero tú no lo tomas. ¿De quién es la culpa? Ellos han dejado el camino correcto. Y también comprometen. Vean el segundo argumento, el versículo 15, lo que realmente necesitamos saber de lo que está ahí afuera y que han dejado y se han extraviado. Y han comprometido. El versículo 15 dice, han dejado el camino, dice, y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad. Esto es algo brutal y es una verdad poderosa. Balaam era un profeta del Nuevo Testamento hebreo y judío, un profeta judío y él, la Biblia dice que le gustaba el pago de la injusticia. Esa es una declaración fuerte. El pecado paga sus deudas. El pecado. Y Moisés dice que el pecado es algo de placer por una temporada nada más. Sí, dígalo, dígan, yo sé eso. Espero que lo sepan. El pecado es maravilloso por una temporada y después te manda la factura. Y dice, yo no estaba, nadie sabe nada, no estaba haciendo, bueno, lo que estaba haciendo nadie lo sabe. Espera. y comprometen las cosas. Y todo el grupo de maestros falsos y falsos profetas se representa en un hombre, Balaam. ¿No es fascinante? Balaam, el profeta de Dios. Y aquí está la cosa, técnicamente, si ustedes leen, lo pueden leer más tarde, números 22, 23 y 24. El libro de números del 22 al 24, el Balaam era un profeta de Dios y fue llamado por Dios y Balaak, un rey pagano de una nación enemiga, quería destruir a los judíos. Entonces, le dice, Balaam, ven a hablar conmigo. Primer error. La respuesta es, ¿cuál es la respuesta? No, tenía que ser. ¿Correcto? Escuchen, si ustedes tienen un problema al tomar, tomar alcohol y ustedes tienen sed cuando van en el freeway, no vayan a un bar a tomar agua, no es una buena decisión. ¿Entendieron? Balaam, responde a la invitación, oh, un, un, un rey pagano que quiere matar a mi pueblo, ok, voy a ir. ¿Qué pasó? ¿Qué quieres? Quiero pagarte para que pronuncies una maldición sobre tu pueblo para que yo pueda vencerlos. y Balaam dice, yo hago lo que yo puedo hacer lo que tú quieras, pero solo puedo poner, decir lo que Dios ponga en mi boca. Dice, yo soy un profeta de Dios, entonces tengo que hablar de lo que Dios me dice. Entonces, Balaam los pone así como cañones y los pone en línea. Ahí está Israel, están en el valle, ok, maldícelos. Que Dios los bendiga, dice Balaam, les dice, detente, dije que los maldijeran, no que los bendijeran. Solo puedo decir lo que Dios pone en mi boca. Halo de esta manera, leen. Y lo pone, lo pone de otra manera. Ok, dispara, le dice. Dios que los bendiga y los restable, le dice, detente, no, no digas eso. lo que terminó haciendo es que él inyecta la idea. No puedo maldecirlos, pero te voy a decir cuál es el problema de Israel. Yo sé que los hombres de Israel piensan que esas mujeres paganas en la frontera están muy bien. Trae esas mujeres y esos hombres van a caer por esas mujeres así. Y después, mezclas la sangre de los judíos con ellos. Entonces, ya se arruina completamente todo. Piensen en eso espiritualmente. ¿Cómo Satanás le gustaría mezclar todo esto? Esta es una iglesia sin denominación, no sé si lo sabían o no, pero hay gente que está sentada de todos lados. No es una iglesia bautista pentecostal o católica luterana. No, enseñamos la Biblia y tú vienes y te vas. Este es tu problema, no hay membresía aquí y confiamos que Dios va a cuidar de todo desde el principio y aquí está la cosa, vean esto. Lo que pasa es que hay gente que viene predominantemente y no sabía, es una, pueblo, mucha gente que viene de católicos, vienen, escuchan y vienen y escuchan y después se van a la misa, después van a la misa y vienen aquí o vienen aquí después a la misa y cómo sabes, ellos me confiesan, padre, padre, ya vengo a confesar, el domingo soy el padre Jack, padre Jack, vengo a confesarme, aquí está la cosa, ¿por qué vuelves a regresar por la Biblia? Estás aprendiendo la Biblia donde vas, no solo mucho de esto y de lo otro, pero no, la Biblia y saben qué está pasándoles, es perfecto, están viendo la diferencia entre el camino ancho que no importa, pueden ver la tormenta y que se quite completamente la tormenta, lean el libro de Hebreos que dicen no hay cómo hacer esto, te estoy diciendo la verdad, lee el libro de Hebreos, aquí está la cosa, tú empiezas a escuchar que hay un camino angosto y la palabra te sigue atrayendo, no soy la gente que está hermosa sentada a tu lado o el edificio es algo supernatural que te está atrayendo, mientras esto sea enseñado en el nombre de Jesús, cosas supernaturales van a suceder y es garantizado, estas personas habían comprometido a la fe y estas personas no podían hacer eso, primera de Timoteo 6, 3, si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo, y en la doctrina que es conforme a la piedad están envanecidos, nada saben y deliran acerca de cuestiones y contiendas de palabras de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas, necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad que toman la piedad como fuente de ganancia, ¿no es eso cierto? eso es poderoso y es verdadero en el versículo 16 dice que todos han sido juzgados de acuerdo con Dios, son juzgados, han sido juzgados cuando leemos en Juan 3, a 16, al 21, han sido juzgados, versículo 16 de 2 Pedro dice, y fue reprendido el Balaam por su iniquidad, fue el reprendido, ¿cuántos cristianos hay aquí? Levanten su mano, ok, bajen su mano, aquellos que no son cristianos, vean este versículo, porque va a haber un día que tú vas a ser reprendido por tu iniquidad, aquellos que levantaron su mano y es verdad, no van a ser reprendidos por su iniquidad, tanto como está lejos el oriente del occidente, así ha olvidado tus pecados, dice, yo voy a tomar tu pecado y lo voy a tirar a lo profundo del mar y no voy a recordarlo nunca más, escuchen a los cristianos, tienen que vivir en el poder de Dios y siempre, si siempre están pensando pequeen contra el Señor, hice esto, hice lo, otro, necesitan escuchar, deja de hablarle a Dios sobre eso, le pediste que te perdonara, sí, entonces entiendes, si tú le pediste por Cristo, por Jesús, en el nombre de Jesús, Jesús murió por ese pecado, ya no, pienses en eso, ya no hables, recuerdas en el año 2007 que hice esto, de qué hablas, dice Dios, yo no sé de qué estás hablando, recuerdas esa cosa que yo hice, todavía lo estás haciendo, no, ya no, pero en esos días yo lo hice, detente, ya no hables de eso, toma tu creencia y haz la fe, él dice que él no va a recordar tus pecados y necesitas regocijarte en esto, estos han sido juzgados, Palaam fue reprendido por sus pecados, no es algo bueno, él termina así, no dejes que tu vida termine de esa manera y lo que se conoce en términos teológicos es algo como este, una muda bestia de carga hablando con voz de hombre, refrenó la locura del profeta, una declaración simple, fue reprendido por su iniquidad, se acabó la historia, Dios y el Espíritu Santo dice, a propósito, esto es como sucede, el hombre terminó escuchando todo eso de la boca de un, de una bestia de carga, un burro, tú no hablas que los, no crees que los burros pueden hablar, alguna vez han visto Mr. Ed, bueno ese es un caballo, es algo raro, ¿cuántos tienen mascotas? ¿ustedes quisieran que su mascota hablara o no? Yo creo que es algo de Dios, primero, cuando Eva estaba en el jardín, esto es raro, cuando ella estaba en el jardín, la serpiente le habló y ella no dijo, una serpiente me está hablando, ella nunca hizo eso, ella dijo, ¿de qué quieres hablar? Vamos a hablar de este árbol, le dijo la serpiente y ella no dijo, una, hay una serpiente que está hablando, no, podría ser que los animales en el milenio, en el cielo van a hablar, no sería eso grandioso, no lo puedo probar, pero yo quiero que pase, sería fantástico. pero sabemos esto, Dios puede hacer lo que él quiera, una serpiente habló en el jardín y un asno o un burro habló a Balaam, si tienes la versión de antigua de King James, no lo voy a decir, pero es maravillosa y la pueden leer, dice algo más, que es algo muy gráfico y la historia nos dice, nos vamos a levantar, vamos a terminar y la historia va así, Balaam iba en su camino, dice, voy a ir a darle una maldición a mi pueblo y voy a recibir dinero y esto va a ser algo muy bueno y está en su burro y la Biblia dice que de repente el burro vio al ángel, aparentemente, Balaam no lo vio, el burro sí lo vio, ese es otro mensaje completo ahí, que es lo que los animales ven, el burro ve al ángel y la Biblia dice que el ángel saca una espada y el burro es tan bonito, se dio la vuelta para escapar y dice que cuando se fue al lado, le pegó a una pared de roca y mascó el pie del Balaam y le dice el profeta, ¿qué estás haciendo tu pedazo de basura? Te voy a pegar cuando me baje y Balaam me estaba maldiciendo a este pobre burro y eso es todo, el burro dice no he sido bueno para contigo todos estos años, no he sido un burro fiel, no ves lo que está enfrente y la Biblia nos dice que el ángel, no sé si el ángel se apareció sobre para que lo pudiera ver, pero el ángel dice si no hubiera sido por este burro porque él estaba pegando al burro, el ángel dice si no hubiera sido por este burro yo te hubiera cortado la cabeza, imagínense, él iba caminando y ¡fum! sale la cabeza volando, pero el burrito le salvó la vida y el ángel empieza a hablar y le dice al profeta, tú eres falso y estás fuera del camino, ¿saben qué? Pudiera ser como que el burro le estaba diciendo que se detuviera o que tus amigos te están diciendo que te detengas o tu esposo o tu esposa te está diciendo que te detengas podría ser de que este mensaje te está diciendo que te detengas detente y deja de solo creer y toma tu creencia y ponla donde pertenece que es la fe tú puedes creer que George Washington vivió y puedes ir a visitar a su casa y leer sus libros puedes ver su tumba pero tú no tienes fe dependencia de fe en George Washington ¿verdad? pero tú crees que él vivió tú nunca lo conociste como sabes porque hay evidencias que nos muestran pero no estoy confiando en Washington por mi ciudadanía ¿estás conmigo? mucha gente asocian el creer pero no tienen fe ser salvo en contra de los falsos maestros y profetas es tener fe en Jesucristo y escuchen toma tu fe toma tu tu rostro y ponle ponlo en el libro este es el Facebook original Facebook rostro libro este es el libro original te agradecemos por tu palabra te agradecemos por Jesús te agradecemos Padre Dios que por tu con tu cruz tú pagaste nuestros pecados esa cruz tan brutal sabemos que clavos fueron atravesados en tus manos así dijeron los profetas que iba a suceder pero yo sé que aunque esos clavos no estuvieran ahí tú hubieras tú te hubieras quedado en la cruz porque el amor fue el que te sostuvo en esa cruz para que nosotros seamos librados de nuestros pecados y si eso no fuera suficiente que los domingos el domingo en la mañana la tumba estaba vacía que el temor más grande que cualquier ser humano tiene es la muerte tú lo venciste y el temor más grande de una prisión que se llama la tumba ha sido vencida gracias Señor y por poner tu fe perdón tu fe en él mi amigo él es el que salva porque tú confíes en él que la gloria sea para Dios tú has pasado del juicio a la luz tú una vez estuviste perdido pero ahora has sido hallado y el juicio ha sido quitado de ti ya no hay más condenación aquellos que están en Cristo Jesús tú has sido liberado ahora salgan de esta iglesia y vivan libres hombres y mujeres en Cristo Jesús y todo el pueblo de Dios dice amén Dios los bendiga los veo el miércoles en la noche de regreso en la palabra